La calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego Y que la calle bota fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla, falla, fuego, falla, falla Estoy prendido, no me apagas ni con extintor Soy la obra que nos hace tu pintor G-Tel se retiró, ahora hay que lo mate el indoor Vamos pa' los estadios, ya rompimos los indoor Y en ninguno confío, acá arriba hace frío No me ronques con números que los récords son Se me daña, yeah Está buena como sos de saldaña Yeah, yeah, trépate pa' ver como maraña Tú vas a hacerme truco que mi mamá bomba araña Yo bebe black, bebe champaña Yo me la lijo cuando se baña Yo me la niegue, que tú me extrañas Yo tengo un pana que es feliz Pero lo que no saben es que el que no tiene ni uno ya anda roto ¿Cómo así? Pero como quiere, él sigue ahí En la discoteca VIP, y él se hizo famoso como La estrella sin telescopio Llevas tiempo encerrada Y cacho anda como Tokio Yo que en tu cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Dos bellacos amantes a la misión No se aceptó I've been watching When you've been coughing I've been drinking like When you've been nurses And so I drink to it El padre Antonio Tejera vino de España Buscando nuevas promesas en esta tierra Llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo You say you never dance to a dashboard Slinging REM under summer stars Never lean back on a jet black Chevy Blowing smoke rings in the dark You don't wanna... This is the way I live Lil' boy still pushing big wheels I stake my money, lay low and chill Don't need to work hard That's the way I feel I feel like this is the way I live Lil' boy same tooth Going through the emotions A gun holding Long shotguns down my pants Leg limping Killer B, you still living Even my pops too He taught me how to shoot when I was seven I used to butt shots crazy I couldn't even look Because the loud sound used to scare me Call me the breeze I keep blowing down Well now they call me the breeze I keep blowing down When it rains on the sky But people change Now they've got me A little time And some tenderness You'll never find my love And some kind of Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.